La exposición de pintura luce en el ostracismo del artista plástico Alexander Tongombol, que enfoca espacios de convivencia y de compartimientos de actividades diarias, se plasman en cartón. La puerta de la ciudad dio a conocer estas piezas. Este ciudadano tan interesante que viene a hacernos saborear un poco la maravilla de su arte, de su talento. Yo me he quedado gratamente impresionada por esta técnica que es sumamente nueva en el cartón. Podemos ver esta gran sensibilidad humana del artista porque está enfocando los problemas sociales de las sociedades de todos los mundos, de nuestros países latinoamericanos. El artista rediseña las cajas desechadas, talla el material con meticulosidad para plasmar reflexiones y convivencias urbanas. Esta muestra, como el cuarto año creo que estoy acá, o el quinto año, o cinco veces que vengo, pues solicité a ver si era posible exponer porque me agradó muchísimo este ambiente, este lugar, por el aprecio de la cultura y agradecer a este amigo Yorki porque él describió tal lo que la obra trato de expresar. Son temas sociales, hay mucha gente que tal vez no está siendo plasmada, gente que es reprimida. ¿Y por qué lo titulé Luz en el ostracismo? El ostracismo quiere decir gente que es forzada o obligada a vivir en estos lugares. Esta técnica no convencional ha sido razón de varios merecimientos. Desde el 2010 hasta el 2016 el artista continúa promocionando su arte.